Este es el informe con Alicia Ortega. Furgones acondicionados, convertidos en unidades hospitalarias móviles. Una unidad que pueda irse poniendo en diferentes formas. Este mismo tipo de furgón se habilitaría para servicios de salud. Esta es una idea que se ha desarrollado hace tiempo en muchos países. Es darle al sistema de salud dominicano una unidad que pueda ser movilizada rápidamente para dar servicios de salud. En otras palabras, la creación de hospitales móviles para ayudar hasta las comunidades más remotas. El módulo básico es un furgón de los que se llaman de 20 pies, 6 metros de largo. Que al irse organizando, dependiendo de la demanda, puede llegar a resolver el problema de salud a una población relativamente grande. Donde nosotros podemos llegar desde un hospital pequeño de 10 o 12 camas hasta un gran hospital de 80 camas. Ampliando o transformando según lo que haga falta en el momento. Esa unidad puede ser desde un consultorio básico, un laboratorio de imágenes o un laboratorio clínico. Asimismo, esa misma unidad puede convertirse eventualmente en un módulo sanitario. Una unidad de esas puede ser desde un módulo sanitario, unos baños, hasta una unidad de cuidados intensivos. Pasando por consultorios, por unidades de laboratorio, inclusive sala de espera. Han diseñado dos modalidades. Uno fijo en un terreno trabajado. La segunda opción, la móvil, que podría ser desplazada a cualquier punto del país. Estas unidades móviles, en otros países, se pueden movilizar no solo con camiones, sino con helicópteros. Y hasta con tracción animal. Es decir, en un sitio donde no haya acceso, tenga que llevarse jalando con bulos o bueyes, con este trailer con ruedas se puede hacer. Pero nosotros no pensamos solamente en comunidades aisladas. Nosotros pensamos que esa es una solución que puede resolver problemas en los barrios marginales. No es la primera vez que realizan proyectos adaptando furgones para distintos usos. La UNFU se planteó hace tiempo, hace varios años, desarrollar un centro de emprendedurismo. Para dar servicio a las personas que querían comenzar pequeñas empresas. Necesitábamos espacio, necesitábamos con cierta premura. Y una de las ideas que se planteó fue hacer estas oficinas con furgones de manera que fueran más rápidas y tuvieran menor costo. La instalación ha resultado muy efectiva y además muy atractiva. Y un poco eso es lo que nosotros queremos rescatar del tema de los hospitales. Inclusive que las entradas sean con rampa. El hecho de que pueda haber una expresión estética. No es solamente una expresión funcional, sino una expresión estética que sea agradable. Esperan que el proyecto que fue presentado a las autoridades de salud pueda ser ejecutado por los profesionales del diseño de la universidad. Es una idea abierta que se está desarrollando desde hace mucho tiempo en muchos países. Pero tiene esa posibilidad de ser, de aportar un elemento que no sea muy caro y que pueda mejorar sustancialmente el sistema de salud. El costo de 10 a 15 millones de pesos. Pero ahora mismo estamos haciendo las cotizaciones necesarias para tener un número exacto de por cuánto saldría una unidad básica de los módulos de salud. En unas dos semanas tendrían listo el primer módulo de presentación del proyecto y esperan ponerlo a disposición de cualquier centro de salud o espacio en que se necesite. Así nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Noticias S.N. Emisión Estelar. A continuación, espero me acompañen. Ya nos vemos. Noticias S.N. Emisión Estelar. Noticias S.N. Emisión Estelar. Noticias S.N. Emisión Estelar.